Todo con Orlando Estimados amigos sean bienvenidos Yo soy Orlando Urdaneta Están viendo ustedes CB24 Desde el corazón verde de Centroamérica Transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo Antes de comenzar con el mapa político de hoy Un comentario Creo que ahora sí No escapa a la atención de los más distraídos Que el planeta está siendo duramente impactado por fenómenos Que si los colocamos en orden cronológico Ya suman un mes de catástrofes en varios puntos del planeta Y con atención incisiva en el hemisferio norte Y sin agravio de una que otra vaguada en la península ibérica Se concentran los más terribles en el continente americano El globo sufre severos daños con frecuencia inusitada Aunque aún la prensa los quiere seguir considerando como fenómenos aislados Ah mira un huracán allí Oye tembló por acá Mira un incendio forestal en las Islas Canarias Uy ahí viene otro huracán Un terremoto aquí Que vino luego de un temblor un poco más allá Y así vamos como Como restando gravedad A un concierto de catástrofes que le gritan al hombre cosas muy serias No parecen advertencias ya Luce como que son las respuestas del planeta A nuestro descuido e irresponsabilidad Y me dirán ustedes Que no causamos los ciclones ni los huracanes Bueno Habría que replanteárselo del calentamiento global Películas y Oscar de algo ahora parte Que no causamos los temblores No sé Si el hombre para urbanizar Rebana cerros y montañas Erosiona grandes extensiones Para desarrollar Aniquila flora y fauna En la explotación de minerales Cambia los cursos de los ríos Orada las profundidades marinas buscando petróleo Con las impensables sorpresas de esa perforación Irresponsable de consecuencias impredecibles Tanto como desconocidas Donde no sabes el día que vas a abrir el agujero Donde no es Y provocar que las capas submarinas se remuevan Con derrumbes y hundimientos De límites ignotos Bueno Ya me dirán ustedes Si lo provocamos o no O Es que alguno de ustedes piensa Que lo de la British Petroleum En el Golfo de México Ya está resuelto Que esa fauna que allí se pesca Es del todo sana O sea Estos tipos barrieron el mar Le pasaron un suape Una mopa Un coleto Y listo Reluciente de limpio El fondo del mar Bueno Creerse eso Es como creer en la oposición venezolana Ya regresamos La vida moderna nos enseña Que la preparación académica Es vital Para que un hombre o una mujer Hoy en día Ocupe un puesto de trabajo Y una carrera en ciencias empresariales Es el mejor camino Para triunfar en la búsqueda De un futuro financiero ideal La Universidad Centroamericana De Ciencias Empresariales Empresariales USEM Fue creada para brindarte Una sólida base profesional En los campos científicos Tecnológicos Humanísticos La Universidad de Ciencias Empresariales USEM Tiene la carrera más económica Pero del más alto nivel Por favor visítanos En la esquina noroeste De la Catedral de Alajuela En Costa Rica Bueno Vamos con lo inevitable De las noticias Que es tocar A nuestras amadas Islas de Puerto Rico Y República Dominicana En el caso de Puerto Rico Al menos seis muertos Deja el huracán María Medios puertorriqueños Informaron este jueves Que por lo menos seis personas Murieron a causa del huracán María Que este miércoles azotó durante horas Toda la isla Con vientos de 250 kilómetros por hora La emisora Radio Isla 1320 Aseguró que las seis víctimas mortales Son tres hermanas Que se encontraban en el municipio de Utuado En el centro oeste de la isla Y las otras tres personas Fallecieron en las poblaciones De Canóvanas, Bayamón y Jayuya Hasta el momento Las autoridades solo han confirmado La muerte de una persona En la localidad de Bayamón Un hombre que sufrió Un fuerte golpe Durante el huracán Por un panel de madera Que protegía una casa Y que salió volando La víctima en Jayuya Se debió a una luz de tierra Ocasionado por las copiosas lluvias Traídas por el ciclón Según esa emisora Por su parte La Guardia Costera Y la Armada de Estados Unidos Así como la Armada Británica Buscan hoy Una embarcación Ocupada por dos adultos Y dos menores Que se dio por desaparecida Cerca de la isla Municipio puertorriqueño De Vieques En el este de la isla Además Unas 100 personas Han sido rescatadas Del municipio norteño De Toabaja Debido a la gran inundación Que dejó el huracán Bueno Desolador Es el paisaje De Puerto Rico Traspaso de María Es respondido Con solidaridad Y Para seguir En Puerto Rico Diremos Que el paso De María Ocasionó Una devastación Total Dejó sin electricidad A toda la isla Y causó Inundaciones Y destrozos Cuya cuantía Aún No se ha podido Calcular La petición Del gobierno Del gobernador Ricardo Rosselló El presidente De Estados Unidos Donald Trump Declaró hoy Zona de desastre A 54 De los 78 Municipios De la isla El huracán María Dejó un paisaje De desolación Total Un Puerto Rico Todavía sin recuperarse Del golpe Devastador Que supuso Hace dos semanas El ciclón Irma Duro golpe Al que la población Ha respondido Con solidaridad María Nombre de mujer Muy popular En la isla caribeña Fue una prueba Histórica Para el sufrido Pueblo puertorriqueño Que no veía Nada parecido Desde 1989 Es decir Finales del siglo pasado Cuando Hugo Destrozó De norte a sur Este territorio Que cada año Sufre las acometidas De los huracanes Que pasan Por la región Aunque Hugo Está grabado En la memoria Colectiva De los puertorriqueños Muchos Muchos De quienes Vivieron aquello Dicen que lo que pasó Por Puerto Rico La madrugada De este miércoles No tiene comparación En la historia María No solamente Aporrió Fuertemente A los boricuas También Azotó Quisqueya Azotó República Dominicana El huracán María Dejó Sin electricidad A miles de personas En República Dominicana Especialmente En el este Y el norte De la población La corporación Dominicana De empresas Eléctricas Estatales Informó Que el sistema Eléctrico Opera con un déficit A causa De la salida De circulación De varias generadoras Así como por averías En distintas localidades Que obligaron A la suspensión Del servicio Por los efectos De María Las distribuidoras De electricidad Reportaron Que 111 circuitos Están fuera De servicio Algunos por averías Y otros por suspensiones Programadas En zonas vulnerables Para evitar Algún tipo de tragedia Las zonas más afectadas Por las interrupciones Se ubican En las regiones Este Noreste Norte Y noroeste Del país Precisó La CDEE Que sin embargo Aseguró Que brigadas De las distribuidoras De electricidad Trabajan En las reparaciones El huracán María De categoría 3 Se fortaleció En las últimas horas Cuando se encontraba 140 kilómetros 85 millas De la costa noreste De República Dominicana Con vientos De 120 millas Es decir Unos 195 kilómetros Por hora Informó hoy El Centro Nacional De Huracanes De Estados Unidos Este ciclón Se mueve A una velocidad Promedio De 9 millas 15 kilómetros Por hora En dirección Al noroeste Lo cual le aleja Cada vez más De República Dominicana Y lo encamina Hacia las islas Turcas Y Caicos Posteriormente Que es Están ubicadas Al este De Bajamas En su boletín De las 14 horas Los meteorólogos Del CNH Pronostican Centro Nacional De Huracanes Que María Registrará Un cierto Fortalecimiento Entre hoy Y mañana En República Dominicana Se reporta Hasta el momento Al menos un desaparecido A causa De este ciclón Bueno amigos Antes de ir a la pausa Quiero recordarles Que en Panamá Tienen ustedes El acertado diagnóstico Y el cuidado intensivo De su vehículo Eso es en la calle 14 Río Abajo A 100 metros De la vía España Ahí estamos Para prestarle Todo tipo de servicios Para su vehículo Y para su 4x4 Recuerde Además que Este sábado Voy a estar Allí El sábado en la mañana En CarMix Panamá Firmando discos 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 de freno Visite CarMix En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De la vía España Llámenos Por el 66712563 Bueno Aquí seguimos igualitos Hablemos de Paradise Car Rental Esos carros Que alquila Paradise También tienen Los discos firmados Por mí Recorra Bosques Montañas Toda Costa Rica Con el secreto Para recorrerla Que es un vehículo De Paradise Car Rental Porque tenemos Los vehículos Más adecuados Para cada paseo Para cada actividad Y sobre todo Las mejores tarifas Las más económicas Las más convenientes Para Paradise Car Rental A 700 metros Del aeropuerto Juan Santa María En el oficentro Plaza Aeropuerto Local C8 Yo Yo te oí bien Ah bueno Este es un cliente Que estoy incorporando Para que todo el que tenga Aquí ponen A cada rato Mis redes Digo si la siguen poniendo Así que si usted Tiene un negocio así Comuníquese conmigo Porque yo voy Y le hago Su producción De video Para que promocione Sus 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 Arepas A ver Échelo a rodar ahí Míreme eso Los arepas no Sus productos Yo lo hice con audio Porque yo soy muy bueno Es una marca registrada De alimentos Son arepas Yo me llamo José Ramón Sosa Domínguez Tengo Tengo 6 años Aquí en Costa Rica Esta es mi marca Ya es una marca Registrada De alimentos Son arepas Venezolanas horneadas De la mejor calidad Tenemos el permiso Sanitario Ministerio de Salud Yo tengo 6 años Aquí en Costa Rica Soy residente Permanente Libre de condición Ahora quiero que Todo el mundo Vea el local tuyo Y oiga la publicidad Mi tinarepa Mi tinarepa Mi tinarepa El triple queso Mi tinarepa La arepita venezolana Más rica Mi tinarepa Aceptamos tarjeta Costa Rica Mi tinarepa El triple queso La arepita venezolana Costa Rica Mi tinarepa Para servirles Mi tinarepa El triple queso De chorizo Mi tinarepa Mi tinarepa Gallo pinto Aceptamos tarjeta Mi tinarepa La arepita venezolana Ese es uno de los comerciales Más exitosos que he realizado En mi vida de publicista Porque cuando Yo estaba estacionándome ahí Porque fui a hacer una diligencia Al barco Y yo oí los gritos Y yo oí los gritos Y yo oí bueno Pero cuando yo Oí que iba ¡Aceptamos tarjeta! Yo no lo Yo no lo podía creer No, este tipo Hay que grabarlo Porque yo se lo cuento A la gente Y no me lo cree Ese joven Que además Le dio mucho gusto Cuando nos vimos Ese joven Era Corredor Inmobiliario En Venezuela Una de las cosas Más bonitas De este país hermoso Que nos abrió los brazos Es que entonces Ahora tiene Un parqueador De un hotel Que era En Venezuela Era pediatra Tiene un Que se yo Tiene un bartender Que en Venezuela Era ingeniero Y así Hemos enriquecido El nivel Del empleado Horacio Cartes Dice que lo que falta Es que Venezuela Decida dejarse ayudar Oigan bien Que importante esto El presidente El presidente paraguayo Aseguró Esa ayuda Esa ayuda A su vez Que manda ayuda A otros países Que claro Que lo merecen Las islas del caribe Merecen apoyo La gente devastada En florida Y en luciana Merece apoyo Imagínense Imagínense El izquierdismo El izquierdismo De Chávez Del Mercosur Cartes Oh my god Yo leo lo que está ahí Yo soy más obediente Que Rintintín Cartes Yo tengo 18 guacharacas Ahí en la cabina Que cada vez Que llega uno Como si yo no tuviera razón Cartes Le ofreció a Guterres Ser una herramienta Para el bien Señaló que no quiere Hacer marketing político A costilla de los dolores De tanta gente Los pensionados Protestan en Mérida Por el retraso En el pago De su pensión Bueno, por eso Estos son Los pensionados De Mérida Pero están los pensionados Del Zulia Los pensionados De Anzuate Y los pensionados De Barina Los pensionados De Coged Los pensionados De todos los estados Del país Los pensionados De la capital Un grupo de personas De la tercera edad Trancó las avenidas Las Américas Perdón Trancó la avenida Las Américas Me equivoqué yo Frente al centro comercial Plaza Mayor En el estado Mérida Como medida De protesta Porque llevan Siete horas Haciendo cola Para sacar Efectivo En una entidad Bancaria Los pensionados Denuncian Que después De varias horas De espera El banco Le informó Que no contaban Con efectivo ¿Qué tal? A un hombre Que ha dado Su vida Por el país Que ya está En una edad Donde de casualidad Se mueve Y tiene fuerza Para ir a buscar Esa limosna Que es la pensión Una fuente Del banco Indicó Que desde el día Miércoles No han podido Pagar la pensión Debido a la escasez De efectivo Cuando ustedes Oyen Escasez de efectivo No es que están Ladrando Que de verdad Están ladrando Es que no tienen Papel moneda No tienen billetes Ahora Como un país A menos que ellos Lo estén recogiendo Escondido Se queda Sin papel moneda El Instituto Venezolano De los seguros Sociales Informó Que la pensión Fue depositada El día martes Junto con una Bonificación Para la llamada Guerra económica Porque ellos Inventan una estupidez Por la mañana Y otra por la tarde Entonces ahora Les dieron una ayuda A la guerra económica Un auxilio Que llaman Para la guerra económica Pero un auxilio Que se lo pueden dar En rupias Y en millones Porque como no se lo van A entregar De verdad Ya pueden poner La cifra Que les dé la gana Sin embargo Los pensionados Siguen pasando Dificultades Para poder cobrar La pensión En especial Al tratar De retirarla En efectivo Ya que los bancos No poseen Suficiente papel Moneda Para suplir La demanda Ese es el otro Drama de ese país Que con todas Las que está poniendo El gobierno La gente Ni siquiera Tiene suficiente papel Bueno Yo debería Seguir hablando Pero a ella Se le desapareció Una nota Yo puedo inventar Una noticia ¿Quieres que invente Una noticia? ¿De qué hablo? Esto yo estoy hablando Con alguien No van a creer Que me volví loco Yo tengo aquí En la oreja Como siete mujeres Gritando Ah verdad ¿Por qué no la pusiste? Tú eres medio Tú como que tienes Tu corazón rojo Rojito El sátrapa Venezolano Declaró Abierta Y públicamente Que Donald Trump Lo quiere Matar Yo no sé Si él está Claro En que Donald Trump No es el único Que lo quiere matar Así que desde aquí Con toda responsabilidad Le decimos Al señor Donald Trump Póngase en la cola Bueno amigos Hasta aquí nuestra emisión De hoy Muchísimas gracias Por habernos permitido Acompañarlos Recuerden Que el Dios de su fe Me los cuide Y acompañe mucho Nosotros nos volvemos A ver aquí En un próximo programa Y si aparecen Las noticias Que se le perdieron A mis productoras Se las leo Aunque sean noticias viejas Gracias CD24 El canal centroamericano De noticias A nombre de Paradise El car rental Que le brinda Las tarifas Más económicas A la hora De alquilar El mejor vehículo Para su viaje De negocios O de placer Cafetería Y restaurant Mastranto Con el más exquisito Menú De comida criolla Venezolana USEN La universidad De ciencias empresariales Formando hoy A los triunfadores Del mañana Carmix En Panamá Para un acertado Diagnóstico Y el cuidado intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A cien metros De vía España Presentó Todo con Orlando